El libro de Enoch es una de las tantas obras pseudoescritoras, obras falsamente atribuidas, textos que afirman ser de autoría desconocida, que se atribuyen a Enoch, el bisabuelo de Noé, es decir, Enoch, hijo de Jareb, Génesis 5.18. Enoch es también una de las tres personas de la Biblia que fue llevada al cielo mientras vivían. Las otras dos son Elías y Jesús, como dice la Biblia. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios, Génesis 5.24. Por lo general, la frase Libro de Enoch se refiere a uno Enoch, que solo existe en idioma etíope. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. El libro bíblico de Judas menciona el libro de Enoch en los versículos 14 y 15. Desde estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aunque esto no significa que el libro de Enoch sea inspirado por Dios y deba estar en la Biblia. La mención de Judas no es la única en la Biblia que proviene de una fuente no bíblica. El apóstol Pablo cita a Epímedes en Tito 1.12, pero eso no significa que debamos dar alguna autoridad extra a los escritos de Epímedes. Lo mismo ocurre con Judas, versículo 14-15. Judas, citando del libro de Enoch, no señala que todo el libro de Enoch sea inspirado, o incluso verdadero. Todo lo que significa es que un determinado versículo es verdadero. Pero es interesante ver que ningún erudito cree que el libro de Enoch haya sido realmente escrito por Enoch en la Biblia. Enoch se encontraba a siete generaciones de Adán, antes del diluvio, Génesis 5.1-24. Obviamente esto fue algo genuino que Enoch profetizó, o la Biblia no se lo atribuiría. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, Judas 1.14. Esta afirmación de Enoch evidentemente fue transmitida por la tradición y eventualmente se registró en el libro de Enoch. Deberíamos tratar el libro de Enoch y los otros libros similares, de la misma manera que lo hacemos con los otros escritos a apócrifos. Algo de lo que los apócrifos dicen es cierto y correcto, pero al mismo tiempo, mucho de ello es falso e históricamente inexacto. Si lees estos libros, debes abordarlos con documentos históricos interesantes pero fiables, no como la inspirada y confiable palabra de Dios. Aunque algunos eruditos afirman que no es propio, el libro de Enoch lo entregó el propio Enoch a su hijo Matusalén y fue pasando de generación en generación. Es decir, Matusalén lo entregó a su hijo Lamed y Lamed a Noé, quien lo conservó aún en el arca durante el diluvio. De esta forma ha llegado el libro a nuestros días. Sus profecías son exactas y de manera asombrosa. En él narra todas sus experiencias personales a lo largo de su vida y su comunicación con Dios, los ángeles a los que llamó vigilantes de Dios. El libro de Enoch es el más antiguo en la existencia de la tierra. Los eruditos afirman que tiene unos 5.500 años de antigüedad. Los apóstoles de Cristo, así como los cristianos de los primeros cuatro siglos después de Cristo, a Enoch lo consideraban un gran profeta. Es por eso que lo toman como referencia en muchos de los evangelios de la Biblia. El libro prohibido de Enoch, de manera profética, describe la segunda venida de Cristo, el momento de juzgar al mundo. Y lo asombroso es que lo dice miles de años antes de que Dios hiciera al hombre de carne y hueso y viniera a redimir al mundo de los pecados. También Enoch anunció la creación de los nuevos cielos y de la tierra nueva que vendrá después del milenio, donde ya no existiría la maldición ni la muerte. De forma metafórica, Enoch menciona la historia del pueblo de Israel cuando vivió esclavizado en Egipto y cuando Dios lo sacó de ese país por medio de Moisés, miles de años antes de que esto sucediera. Enoch menciona, al igual que el libro del Génesis en la Biblia, que los hijos de Dios descendieron del cielo para procrear con las hijas de los hombres. Enoch llamó a estos hijos de Dios, los vigilantes de Dios, pues su objetivo era el de vigilar al ser humano y protegerlo. Sin embargo, un grupo de estos ángeles decidieron descender a la tierra para fornicar con las hijas de los hombres y engendrar una nueva especie sobre la tierra, una nueva raza de gigantes. Estos vigilantes eran 200. Esos vigilantes de Dios enseñaron a los humanos todo tipo de conocimiento oculto, hechicerías y magia satánica, así como la fabricación de todo tipo de armas de guerra para luchar entre ellos. Y de esta manera, el mundo de la época, antes del diluvio, se llenó de maldad y de violencia. Debido a estos sucesos, el creador supremo Dios decide exterminar a todos los seres humanos malvados, así como a los gigantes, y lo hizo por medio de un diluvio de agua el cual cubrió todo el planeta. Por su parte, los ángeles rebeldes, que se corrompieron con las mujeres de la tierra, fueron encadenados en prisiones abismales, en donde están esperando el día del juicio. El libro de Enoch es extenso, pues está compuesto por cinco libros, 108 capítulos y 1048 versículos, cifra que varía con cada versión. Al adentrarnos en el capítulo 1 de Enoch, podemos encontrar que su influencia en la literatura posterior era considerable. Algunos eruditos sugieren que existen coincidencias entre varios versículos bíblicos del Nuevo Testamento con el libro de Enoch. Sin embargo, al comparar detenidamente las citas bíblicas con las citas de Enoch, es posible ver que se trate de coincidencias de términos con contenido teológico similar, debido a la época en que fue escrito y las intenciones claras de los autores. Estas son algunas razones específicas por las que Enoch no está incluido en el canon. Aunque Judas cita un libro apócrifo, no deja evidencia de que lo considerara parte de la escritura. El Espíritu Santo tiene la libertad de usar palabras prestadas y hacer de ellas palabra de Dios. Por ejemplo, la carta dictada por Nabucodonosor y enviada a toda Babilonia, que fue escrita en Arameo y fue incluida en Daniel 4. Otro ejemplo está en Hechos 17-28. Judas no apela a la escritura y omite la forma habitual, como está escrito, que usan otros escritores del Nuevo Testamento. La fecha estimada de redacción del libro de Enoch está en una época de libros apócrifos y desconocidos por el canon bíblico. Un requisito esencial para aceptar un libro en el canon fue que la fecha de redacción concediera con la vida y el misterio del autor con quien se atribuye, cosa que es imposible demostrar en el caso de Enoch. El viaje de Enoch a los cielos fue liderado por el arcángel Uriel y comenzó con un tipo de nave espacial. El profeta fue levantado en una carroza que desprendía fuego y relámpagos. El primer cielo se encuentra arriba del firmamento donde los ángeles controlan fenómenos atmosféricos como la lluvia y la nieve. El segundo cielo está en una oscuridad donde se torturan ángeles rebeldes. El tercer cielo muestra al jardín del Edén. Más al norte de ese cielo está un infierno donde se torturan a los injustos y los que vivieron en pecado. Enoch sube al cuarto cielo donde mira el movimiento del sol y la luna. El quinto cielo muestra muchos de los Grigori, unos vigilantes o ángeles caídos. En el sexto cielo, Enoch se encuentra con unos arcángeles. En el séptimo cielo, otro lugar lleno de ángeles, Enoch logra contemplar a la distancia al mismísimo dios Chávez sentado en su trono, iluminado de una forma asombrosa y sobrenatural. En el octavo cielo vive Musalop que mueve el Zodíaco y las constelaciones. El noveno cielo es el mero firmamento superior, donde está el Zodíaco estelar. Y en el décimo cielo, está el trono de Yahvé. Ahí Enoch fue convertido en arcángel, en metatrón, según tradiciones judías. En el capítulo 20 del libro de Enoch, Enoch observa el abismo, un pozo oscuro, pleno en fuego celestial. Uriel explica que se trata del lugar donde se va a encarcelar a los ángeles caídos. Déjanos saber tu opinión. Si el video te ha gustado, dale like y recuerda darle click a la campanita para que estés súper pendiente de los próximos videos con temáticas tan interesantes como este. Hasta la próxima.